¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Estamos aquí otra vez en After School de Caliente TV y hoy tengo a... Bastian. Bastian. A Mateo. Mateo. A Alexis. Alexis, también nos está ayudando Poncho, como siempre. Aquí estoy echándoles la mano en lo que me necesiten. Para eso estamos, qué gusto estar aquí en After School, el mejor programa de Caliente TV, de toda la televisión, de todo el internet, de todas las plataformas digitales. A la bio, a la bao, a la bim bomba. After School, After School. ¡No, no, no! Disculpa, continúa con la presentación. Pues bueno, no nos pudo acompañar Joe porque se fue a Inglaterra. Ahí me saludas a Haaland, si lo ves. Pero nos está acompañando. Preséntense. ¡Hola! ¿Cómo están? Ya habíamos estado juntos alguna vez, ¿no? ¿Verdad? No, no, no hemos estado juntos. Bueno, pero yo me la mamá y voy a estar con ustedes toda la semanita en After School. Va a estar muy divertido. Y hoy les tenemos muchas cosas interesantes, ¿verdad? Muchísimas cosas interesantes. Van a aprender mucho con nuestro sabías qué, así que no le vayan a cambiar. Ahí te veo un jersey de béisbol. ¿De qué es? Ahí le veo un jersey de béisbol. ¡De los Diablos! ¡De los Diablos! ¡De los Diablos! Muy guapa. Oigan, al ratán jugando. Ya están jugando. A las seis ya están presentando. Ayer le ganaron. A los Yankees. Ya estaban presentando a los equipos ahorita. ¡Guau! Pues ¿cómo les van las vacaciones? ¿Van a salir una parte? Yo no, la verdad, pero yo con mi guitarra puedo salir y puedo estar los días y las horas que sean en donde... ¿Qué canción te tocas a la guitarra? Uf, bueno, las que sean menos... Me gusta más el rock, más que todo. ¿El rock? Sí. Un día traete la guitarra. ¿Puede ser? ¿Como cuál? Sí, sí. La acústica, para no traer todo el... No, pero ¿qué canción? Ah, como este... No sé, este... Berry Ape, de Nirvana. Vámonos, ¿eh? Sí sabe de música. Sí, Jace de Green Day. Muchas otras de ese tipo. Pues a ver, un día te traes la guitarra y nos damos un chato privado. Va, va, va. ¿Ustedes cómo les va? ¿Van a salir? No, pues no. Ahora sí que estar en casa y a veces salir a jugar food y... ¿Van a ir al cine? Sí, van a ir. Hoy yo quería ir, pero ya me acordé que tenía que venir a after school. Yo la que quiero ver es la de King Kong y Godzilla. Uy, esa yo la quiero ver. No sé cuándo se estrena. Mañana. Mañana la voy a ir a ver, seguro. Vestido de gorila. ¿Y allá cómo les van las vacaciones? ¿Cómo te va? Muy relajado, muy bien. ¿Dormes mucho? Yo no tengo vacaciones, pero aquí andamos. ¡Eh! En la tele no hay vacaciones. ¿Usted ya lo sabe, sí o no, Ro? Ya lo sé. Ya lo sabes. Tristemente. No importa, es divertido trabajar también y aquí en after school. No, aquí no es nada triste, ya está divertido. Aprendo mucho contigo. Y ya. ¿Tú, Poncho, cómo estás en las vacaciones? ¿Duermes mucho? Pues no, también trabajando, pero muy contento, la verdad. Pero sí, yo ya fui a verla. Ahorita que decían de cine, fui conmigo y llevé a verlo la de Ghostbusters. Ghostbusters. Está divertida, la verdad que está. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? A mí sí me gustó. ¿Qué te gustó? A mí también fuimos a una de esas salas que se mueven los asientos. Ah, las cuatro de ellas, sí. Sí, no te ponen letras especiales. Cuatro de X. La pantalla es igual, ajá, pero sí te echan airecito. Ajá, ya, guay. La verdad es que muy padre. Con efecto. De hecho, voy a ir a esa mañana a ver la de King Kong y Godzilla. Ah, la de King Kong y Godzilla. Vícanos, sí. Que nos invite. Que nos invite. Pues no lo sé, porque los boletos los consiguió mi hermano. Ah, bueno. Mira, nada más. Señor productor. Está padre Ghostbusters y en esa sala. Está padre, la verdad. Sí, ha de estar padre. Yo quiero un día a una de esas salas. Yo ya he ido una que otra veces a salas, pero como son así como le picas a un botón y luego yo he ido a en las que le picas a un botón y llegan los meseros. Ah, esas otras. Ah, esas otras. Ah, esas otras. Las VIP. No, yo una vez lo piqué por accidente. Yo le dije a mi hermana, ¿para qué es esto? Me dice, ah, espera, llama a meseros. Y le dije, es que ya lo piqué varias veces. Y el mesero tres horas. Cien meseros ahí afuera. Es que no sabía. Pues fíjense que una vez estaba en la 4DX y la silla me tiró las palomitas. La tenía en las piernas, hizo adelante y... Sí, pues si se mueve todo el asiento. Oh, te llega a espantar esa silla. Te llega a espantar porque te echan aire así. Uy, no, mi abuela fue al cine y estaba así. En esa sala así. Uy, pobrecita. No, depende también de la película. No, pero estaba muy divertida. O sea, no le entendí a la peli, pero estaba bien divertida porque... Y se veía... Bueno, ¿qué tal si hablamos sobre nuestro primer tema? México versus Estados Unidos, la gran decepción. Oh, sí. ¿Qué opinan del partido? Ya casi cinco años que no le podemos ganar a Estados Unidos. Ya casi, sí, ya son. Ya son, creo que desde el 2019 no le podemos ganar a Estados Unidos. En septiembre de 2019 no le hemos podido ganar. Sí, no. Ya son siete partidos sin poder ganar. Siete partidos sin poder ganarle y este es uno de estos. La verdad, siento que México, este, su director técnico los saque un poco más para atrás. Pues para mí, Jimmy Sano lo hizo bien. Y mira, solo que Estados Unidos tiene muy buenos jugadores. O sea, en Estados Unidos solo hay dos de la S, o sea, mientras que aquí en la selección mexicana tenemos varios de Liga MX. Sí, pero ejemplo, cuando México empezó a estar encima de Estados Unidos como ya en el segundo tiempo ya iban perdiendo, pero estaban encima. Digo, lo malo es que muy mal porque no había, había minutos donde el balón estaba en el aire y nadie la bajaba, nadie le ponía calma. Pero hubo momentos donde nosotros teníamos más posesión del balón en Estados Unidos, pero ya no era para ganar, ya era como de coraje, como de ya sobrevivir para que no te metieran otro gol. No me acuerdo cuál es el gol de, digo, el nombre de este futbolista que metió el primer gol de Estados Unidos. Adams, Adams, Adams. Fue un... Un golazo. Un golazo, pero también fue... Ganaron a golazos. Es que fue gol de cuarto de cancha y para mí fue error de Guillermo Ochoa porque, o sea, ya tenía aquí la mano y el balón la tomó. No, fue tan como error, es que se le mandaron a la esquina. No, o sea, esas Ochoa yo creo que sí las paran. Es que hay un problema con Ochoa. Ochoa se lanza desde donde está. Se lanza desde donde está y si se lanza donde está, no llega. Es más, si da un paso y se lanza, ahí empieza a llegar a los balones. No, pero también es claro. Ochoa tiene que hacerse un lado porque tenía dos defensas, igual pasa en el segundo gol. Tiene a dos defensas aquí y se tiene que voltear tantito y ya cuando voltea ve el trayazo acá y trata de reaccionar. Eso pasa en los dos goles. O sea, siempre hay buenos reflejos, pero tampoco tanto. Tiene unos refuerzos y puede parar lo que sea. Pero si tienen a dos defensas tapando, no sabe para dónde va la pelota. No. Bueno, ¿saben quién fue el mejor jugador de México? ¿Santi Jiménez? Edson. ¿Qué tal si nos lo ponen en la pantalla? A ver... A ver, ¿qué la tira? Este, el... Pues es que yo creo que... El mejor jugador de México. Pues... Del partido. Los tienen que esperar porque... A mí fue Chucky. Se buggeó. Sí, porque en la segunda mitad ya cuando los suben... El productor andaba en la mesa comiendo unas papitas y una cosa. Qué bueno el Chucky. El Chucky. Pues sí, digo... Ah, bueno, sí tuvo mucha posición de... Sí. El Chucky los hace. Bueno, es que fue el único tiro a puerta que hizo la selección. A ver, pero sí como que estuvo... Sí, Chávez tuvo... En el primer tiempo estaba... Chávez tuvo uno. Estaba un poco más atrás. No, fue el único, creo que de México. No, Chávez, acuérdate que le mandaron en la esquina y le quedó Chávez y le pegó. Ah, sí, ahí le pegó, pero... Pero le pego bien que disto, le pego con la rodilla. Pero en el primer tiempo a Chucky lo ponen un poco más atrás y en el segundo cuando lo deja que se vaya un poco más adelante ya se ve la fluidez que tiene el Chucky en esa zona donde normalmente él juega. Pues en el primer tiempo estaba en el lado izquierdo y en el segundo del derecho. Exacto. ¿Pero sí están de acuerdo? ¿Un poquito más atrás? ¿Fue el mejor para ustedes? Sí. Más allá de los números, digo que tampoco es que sean... Muy... ¿Cuál que más les gustó a todos? Yo por lo que vi que México tuvo con la más posición con Chucky losano. Chucky losano. Ok. Pues para salvar a uno, yo diría que sí. Sí, pero todo el equipo no jugó muy bien y yo creo que sí fue muy superior a Estados Unidos, ¿no? Nos domó, nos domó. Juegan mejor, hay que aceptarlo, que juegan mejor. Bueno, ¿ustedes esperaban que México perdiera? Sí, sí. Ya la verdad... Yo creí que haría algo mejor, sinceramente. Yo pensé que perder, pero no por cero. O en penales. O sea, que aguantaran, que hicieran un buen partido. Perder en tiempo extra. O sea, que después ya, este... Exacto, o sea, que den batalla. Ajá. Como que luego... Como que nos domen todo el partido. Exacto, sí. Pero sí ganamos en faltas, metimos más faltas. ¡Bravo! Ahora sí, viva México. Por lo menos. No, no, no. Por uno. Yo la verdad es que yo pensé que México iba a ganar, que iba a sacar la casta. Es que Estados Unidos desde el principio, o sea... Jugó muy bien. 15 minutos, no, aparte de que jugó muy bien, 15 minutos apenas cuando empezó el partido, empezó... Yo, a los cinco, a los cinco ya estaban haciendo puras faltas. O sea, si andaban barriendo, si andaban... Según yo, cuando estaba viendo el partido, los aficionados de México estaban gritando algo que no conocían. Sí, algo previo. Y por eso hubo una pausa en el partido. Tres pausas. Sí, como de cinco. Hubo varias. Pues se desquitan los aficionados al saber que, oye, viajamos para venir a verte, pagamos para venir a verte y demostrar su enojo, ¿sí? Y ya no es hacia... Y normalmente, exacto, normalmente es de broma o hacia el equipo contrario, pero ahorita es hacia los de México. Yo hace rato que vi un short en YouTube que se andaban peleando algunos aficionados de Estados Unidos con México. Sí, ¿por qué? O sea, si se hizo una bola en las gradas que en México le gritó... No me acuerdo qué les gritó. Una palabra. Bruto. Ajá, y andaban, y andaban, y hizo una bola en las gradas y empezaron... Ah, que sí. A lo poquetazo. También ganaron de faltas la afición mexicana. Ajá. Y de gritos. Y de gritos. Bueno, suspendieron el partido. De México que de Estados Unidos, ¿eh? Es que básicamente parecía que México era de local. Exacto. México parecía local. ¿Y saben quién fue el mejor jugador de Estados Unidos? Giovanni Reina. Ay, el que metió el gol de... El que metió el gol de... A ver, Ro, ¿quién? Ah, para el que metió el primer gol. Ah, no. Giovanni Reina. Lo van a poner en pantalla. El que metió el gol de... Para mí fue este... Reina. Sí, pues sí, pues... ¿Quién es el gol? ¿Quién es? Sí es Reina, ¿no? No es el que metió el primer gol. Para mí es el que metió el primer... Ah, es el que metió el segundo, creo. Segundo. Ajá. Sí, porque ahí dice gol es uno y... Es Reina, es Reina. Esa es Reina. Sí, sí es. ¡Oh, my God! Sí, que para mí la base que jugó muy bien, pero también me gustó también este Adams. Pulisic jugó bastante bien. Es que Reina es el que se apoya mucho con Pulisic y hacen jugadas muy buenas que hasta incluso pudieron llegar a hacer más goles. Es que Ochoa para goles que los tienen más cerca porque en el tiro de Pulisic... Pulisic. 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 ¡Eso! Pulisic que venía aquí, le hizo así como un efecto con el pie que Ochoa estaba enfrente de él y le paró con la mano así. A penitas. A penitas. Yo pensé que fue con la cabeza cuando lo dije. Le dije, ¡Ay, no se pone una sola cara, Ochoa! ¿Y ustedes son de los que piensan que Ochoa ya debe retirarse, que ya está muy viejillo por ahí? ¿O todavía aguanta otros añitos? Yo digo que aguanta otros dos años. ¿Sí? ¿Otro dos? Yo creo que el portero tiene menos desgaste físico. O sea, un portero se puede retirar hasta los 50. O sea, no es lo mismo un delantero a un portero. Porque el delantero corre y que hace más ejercicio. El portero es más en su lugar. Tenemos, sabemos que Ochoa sigue teniendo los mismos reflejos que tenía antes, quizás bajó un poco más de rendimiento, pero lo bueno es que no ha perdido su nivel. Es que sigue teniendo la experiencia de enfrentar a varios equipos grandes. Digamos, ya no para nada, ni siquiera ve la pelota y ya ni llega a ella. Ya no hace el esfuerzo. Bueno, ¿cómo le va en Italia? A ver si le falta Poncha Ochoa, ¿eh? Pero cuántas en el Mundial, yo nada más, para que vean la edad de los porteros. Ha habido porteros como Peter Shilton. Bufón, Bufón. Creo que hay un poco. Como Matt Jennings, que han llegado muy longevos. Bueno, de hecho, en el Mundial de España en 1982, el campeón fue Italia. Sí. Y el portero se llamaba Dino Sofo. Si no me falla la memoria, estoy hablando de 1982, tenía 40 años. Y así fue campeón. No, aparte hay un portero japonés que todavía juega y tiene 52 años. Ah, bueno, también aquí en la Liga de Barrios, aquí con mis cuates también tenemos. Ah, tenemos 74. Bueno, pero este juega profesionalmente. Y ponemos el papá de portero de las para con la panza. No, pero, Chua, a ver, pero lo que es una realidad, no sé ustedes qué piensan, que sí con la edad, pues vas perdiendo masa muscular. Sí. Los reflejos quizá se vuelven un poquito más lentos. Yo creo que eso no quiere decir que ya no puedas seguir. Pero pues es una realidad que vas perdiendo la agilidad que tenías antes. O sea, ir perdiendo un poco más de minutos, que ya te metan quizás ya no todo el partido entero o así. O sea, irlo como relajando un poco a poco. O ser su cliente. O Chua todavía da. Todavía da. Bueno. Pero se le tiene que dar oportunidad a Malagón. Hay que ir a la oportunidad a Malagón. A Malagón. Claro, pero ya... A nuevas generaciones. Pero tiene más por... Tiene más... Puro show. Pero yo digo que ya lo tienen que cambiar y darle más oportunidades a gente más joven. ¡Uh! Miren. Malagón. Yo también. Malagón, por ejemplo, creo que sería una muy buena opción. Muy buena. Está en su momento, ahorita. En su momento. Sí. ¿Cómo sería Poncho, portero de la selección mexicana? No, o sea, no. Ponchito, no. Buenazo. Porterazo, porterazo. Portera. Muy bueno de portero. Ya les dije, la otra vez hasta sacaron unas imágenes. En un cuarto. Un día, un día. Estoy a Ochoa. Un día tírenme unos penales y van a ver a que nadie me mete uno de ustedes. Ponchito trae perfil europeo. Tamaño, rostro, hojazo. Y como está flaquito, seguro corre, mira. Pero también años. Bueno, regresando a la decepción mexicana. Ah, sí, ya de pronto a la decepción mexicana. Regresando a la decepción de la selección mexicana, ¿qué tiene que hacer México para volver a ser mejor que Estados Unidos? Yo digo que tienen, ya te lo digo de una vez, yo digo que tienen que despedir a... ¿A su tecno, Jimmy? El Jimmy, sí. ¿Por qué? Porque como que para mí ya lo tienen que despedir del equipo, como que ya hay algunas mejores opciones que Jimmy los hagan. Sí, sí, mejores opciones que Jimmy. Yo tengo tres razones. Una es producir nuevos jugadores. Ya que los buscamos, llevarlos a Europa. Porque si te das cuenta, tenemos todavía muchos en la selección de Liga MX. Mientras que en Estados Unidos, solo dos son de la MLS. Todos los demás están en Europa. Bueno, si yo fuera a debutar de profesional, me irían, o sea, a Países Bajos... Que se entrenen allá, o sea, no es lo mismo competir contra un grande que contra un equipo de Liga MX. O sea, no es lo mismo entrenarte con un Mazatlán a un Manchester City, ¿no? O sea... No, pero ¿saben qué? A ver, si puedo meterme. O sea, la verdad es que la selección de México, si vemos la alineación, ¿cuántos serán de la Liga MX? ¿En la de ayer? ¿4 o 4? Sí, como 3 o 4. O sea, no son tantos, o sea... Bueno, pero... A ver, ahorita nos van a poner la alineación. Si no me falla la memoria, está bueno, de los que empezaron, ¿quién empezó? Empezó Henry Martin, ¿no? Sí. Bueno, sí. No, quién es el nombre. No, pero... Ahí está. A ver, ahí está. ¿Y a ver, mexicanos, mexicanos. Martín, Antuna. Está Henry Martin. Antuna. Antuna, de México. Chiquito Sánchez. Chiquito, ajá. Sánchez, van 3. Gallardo, van 4. El guapo Álvaro. De acá, ahí son solo 4. 4, y esos fueron los que empezaron. Chávez. Y los demás están todos en Europa. Digo, ojo, son 4, ¿no? Pero tampoco es que sean tantos. Es que para mí, si Quiñones hubiera... No se hubiera lesionado y hubiera ido a la final. Hubiera hecho. Hubiera ganado México. Sí, yo también. 1-0 mínimo. ¿Tienes jugador? Yo no creo. Quiñones es un facto para la selección. Sí. Pero tienes a un jugador que la está rompiendo en Holanda, que es el máximo goleador, y lo tienes en banca. Sí. Malísima decisión. O sea, ¿cómo así? O sea, cuando íbamos 2-0, perdiendo, ¿no? O sea, es lo mejor que tiene México actualmente. Este, el Piojo Alvarado. Lo está haciendo muy bien en Chivas. Es el mejor, lo puedo decir, para mí es el mejor ahorita en Chivas. Lo cagas por Antuna. Exacto, por el que sea. Piojo Alvarado hubiera hecho más juego que los que estaban actualmente. Bueno. Y para ustedes, ¿quién fue el, digo, está feo decirlo así, pero el que, sin decir peor, el que menos bien jugó. Antuna. Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa. ¿Antuna? Malísimo, Antuna. Antuna, aunque le voy al Cruz Azul, ¿eh? Pero malísimo. Ojalá. En tu Cruz Azul no hace lo mismo, ¿verdad? No, que no. Hace cosas peores. Hace cosas peores. Antuna, a mí tampoco me gustó. A ustedes, ¿a quién no les gustó a alguien? Y a mí tampoco Antuna. Antuna. Yo digo que no jugó bien ni Henry ni Antuna. Mira, pues sí. Pues sí. La verdad. Porque Henry tuvo oportunidad. Nadie. Pues en total nadie. Estoy contigo, Mateo, nadie jugó bien. Nadie. Que no hubieran ganado, si hubieran jugado bien. Henry Martín le hacen mejor en el América. Sí. Sí. Creo que todos lo hacen mejor en sus clubes. Bueno, excepto Ochoa. Excepto Ochoa. Y Antuna. Ochoa lo están goleando cada vez. Hace rato, pero aquí es al revés. Aquí Ochoa deslumbra. Pero la verdad es que hay que, digo, yo creo que hay que aceptarlo ahorita que el equipo de Estados Unidos es mejor. Sí. A los jugadores de Estados Unidos son más rápidos, tienen mejor técnica, recuperan mejor los balones. Casi todos. Dígate que son mejores. Para mí es mejor México, con una buena directiva, siento que es mejor México, sabiendo controlar el balón, tirando, qué hacer cuando vas perdiendo, cuando ya te quedan pocos minutos, saber qué hacer, cómo reaccionar, saber a quién meter, cómo meterlo, qué hacer con ese jugador. Ahora sí, cuando les metieron el segundo, básicamente se rindieron, siento yo. Ya se echaron. Pena al que nos marcaron. Pero tenemos que ir a una pausa, ¿va? Pues tenemos una pequeña pausa comercial, así que regresando, seguiremos hablando sobre el tema de México contra Estados Unidos, así que qué pasará con los dirigentes, qué le diremos, así que no se despeguen del televisor, agarren unas palomitas, agua, lo que quieran. Ahorita volvemos con After School. ¡Venga! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya no hay competencia. Y bueno, y que se fijan mucho en el dinero, se fijan más en el dinero. O sea, la federación es de las más ricas, pero de las que menos produce resultados. Entonces, ¿cuáles serán los principales problemas del fútbol mexicano? No, pero también todos, todos. ¿Cuál será el problema? No saber resolver los problemas. A ver, Ro, repíteme la pregunta. ¿Cuáles serán los problemas del fútbol mexicano? Ok. Todo, ¿verdad? ¿Ustedes qué dicen? Básicamente la mesa. Pues sí, o sea, el cómo resolver las... Bueno, que se fijan de mucho en el dinero. Sí, cómo no resolver los problemas. Exacto, sí, sí. No producen resultados. Sí, sí, sí. Sí. Todo eso como es una... No, a ver, yo creo que... A ver, yo creo que el problema y los principales responsables son los futbolistas. Sí. Ustedes son los que juegan. Pero también la directiva. Hay otros que tienen que ver, ¿no? Las directivas. Y yo creo que sí tenemos que... A ver, Pamela. El fútbol mexicano, pues ver más cómo este... Está ubicado. Apoyar más a las fuerzas básicas. Sí. A los jóvenes, a visores. Sí, sí, sí. A que los entrenadores desde jovencitos estén trabajando de manera muy profesional con ustedes. Para que no se les da apoyo. Con los niños, claro. Pero ahí no descuidarlos, apoyarlos mucho a ustedes, a los niños. Ahí encontrar valores, irlos a buscar por toda la República Mexicana. Incluso hay muchos en Estados Unidos mexicanos. Sí, ir a las fuerzas básicas, como dices, ir a observar. El sábado jugué con un niño de las fuerzas básicas del Pumas. Y juega. Cañón. Se mueve. Hace mucho que jugué con uno del Cruz Azul y no, me regaté horrible. Yo era de defensa. Yo una vez fui a un parque y había un niño como de esta estatura, como de la altura de Bastia, ¿no se cuenta? Ay, pues no, ni mucho. De Mateo, bueno, si te la compro. Que era de las fuerzas básicas del América y yo a la primera no me la compré, pero después ya vi cómo se andaba regateando a medio mundo. Y él hizo los 14 goles y todo su equipo andaba, pásala, ¿no? ¿14 goles hizo? ¿Cómo quedó el partido? 14-2. ¿14 qué? Dos. Ah, tuvo parejo. Ya casi. Tuvo parejo. Tuvo bien parejo. Muy reñido el partido. Creo que es solo contra todos y aún así gana 4-0. Y todavía le dicen sus compañeros, pásala y ya le dice, amigo, tranquilízate, estamos jugando un partido entre amigos. Si fuera un partido real, sí, se las paso. ¿Entre amigos o entre él solo? Eso es lo malo de los jugadores. Bueno, de los de fuerzas básicas. Yo concuerdo con Ponchito y también creo que la labor principal la hacen los jugadores en el terreno de juego. Porque al final su DT solamente es, digamos, una herramienta. Él les dice cómo van a ir, qué van a hacer, pero los que tienen que dar la cara por el balón son ellos. ¿Qué opinas? Sí, pero, por ejemplo, si pusieran Ochoa de delantero. No, 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 claro. Yo obviamente... Él solo le dice qué hacer. El golazo, golazo, 10 goles. No, yo obviamente, pues el entrenador hace la alineación. Con Ochoa de delantero le ganamos a Estados Unidos, a todos los equipos. Se hace toda la historia de Cristiano Ronaldo en un partido. Está el tema de las alineaciones, las escoge, pero todos son buenos jugadores porque lo son. Todos juegan en equipos profesionales, tienen experiencia. Y bueno, el entrenador, pues como dice Pamela, los pone a jugar, tiene su responsabilidad obviamente. Se puede equivocar, pero ya tú estando ahí en la cancha, siendo profesional, dedicándote a esto, pues yo creo que ya es más tu responsabilidad que cualquier otra cosa. O sea, no, porque luego estos chavos que ustedes encuentran, que juegan en fuerzas básicas, después el proceso no es el adecuado. Y quizá es ahí donde se pierde el talento y luego pues nos faltan jugadores de mucha calidad. Los entrenan de más y se... O de menos, no sé, o no se entrenan bien. No se entrenan bien. No son bien entrenados. Es que no es posible que en una población de 120 millones de habitantes aquí en México, que solo tengamos un delantero bueno en la selección. O sea, que tengamos a Henry. A Quiñones se podría decir que es nacionalizado mexicano, pero... Muchos jugadores nacionalizados también, o sea, hay, o sea, por ejemplo, el Bebote tiene como raíces argentinas. O sea, se decidió ser mexicano, pero es argentino. Su papá es argentino. O por ejemplo, también tenemos a Quiñones. Ay, no. Es colombiano, se nacionaliza mexicano. Sí, bueno, pero las leyes lo permiten y hay que verlos como mexicanos. Pues sí, pero no producimos nada aquí en México. No, 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 bueno, es un tema, pero falsa en Europa, en el mismo Estados Unidos, que se hace eso, ¿no? La cosa es que sí, yo creo que el principal problema es el asunto de la formación. Tanto de formar nuevos entrenadores mexicanos... Como jugadores. Que empiecen a trabajar como jugadores. Si tú formas buenos entrenadores, ellos van a detectar a los talentos y van a trabajar bien con ustedes, con los niños. Además de otras cosas, ¿no? Obviamente lo que dicen del dinero, pues sí. De repente hay partidos que jugamos de la selección que pues no nos representan un gran entrenamiento, una gran preparación y los jugamos, como tú dices, por dinero. Pero yo creo que hay que trabajar mucho en los jugadores, en la mentalidad de los jugadores, porque luego creo que también medio nos achicamos un poquito. Sí. Yo creo. Sí, a veces estamos... Y también que la selección apoye un poquito más para que se vaya en Europa, porque, por ejemplo, a ver, en Europa los venden baratos a los jugadores, ponle que unos tres milloncitos, un poquito. Los venden barato, pero juegan con un buen nivel y aquí los venden en 15 millones y por eso no se los llevan a ningún lado. Bueno, aquí lo venden a 15 pesos. Si tú tuvieras a un Julián Quiñones máximo goleador, mejor jugador de la Liga MX, ¿lo venderías del Cruz Azul? A ver, sí lo vendería y lo vendería poquito, o sea, no tan caro, para que después él pueda tener éxito en otros equipos más grandes y cuando venga aquí sea un gran figurón. Ese es el problema de México, que dicen, no, yo tengo el mejor, no lo voy a vender, me lo quiero quedar. Exacto, pero eso no debería suceder, ¿estás de acuerdo, Ro? Al revés. Debería ser decisión del jugador, saber si... No, del propio club. Exacto, de no saber si se queda o no. Sobre todo cuando son muy jóvenes, ¿no? Yo creo. O sea, yo creo que hay que ver programas, intercambios, etcétera, para que cuando son muy jovencitos se vayan entonces a Europa, ¿no? Pero insisto, cuando son muy jóvenes, o sea, que aquí los empiecen a formar y luego allá tampoco es tan fácil, ¿no? O sea, son muchos temas. Luego vete de tu casa cuando tienes 18 años a un país lejano. No, pues quizás pueden ir tus papás contigo, pero quizás no. Te tengas que adaptar, pero que tengas el apoyo del club, ¿no? Sí, 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 hay que apoyar, hay que apoyar, pero pues hay mucho que trabajar y yo insisto, y también hay que reconocer que, como les decía, la verdad es que ayer los jugadores de Estados Unidos jugaron mucho mejor que los mexicanos. Aparte, mejores futbolistas, obvio. Luego no, no, hay luego deportistas que se van a los 10, se van a vivir solos a los 18 años y yo me acuerdo que Checo Pérez, él se fue a vivir. Desde los 15. Se fue a vivir desde los 15 a Alemania para cumplir su sueño de estar en la fórmula. Ahora sí que dejó a sus papás, se fue a Alemania a los 15 años a triunfar allá y mira cómo está. No, muy bien, pero también a lo que voy es que también no es fácil, ¿no? Porque ustedes están chavitos todavía, pero ya rápido van a llegar a los 16, 17 y así como que dejar todo. Insisto, hay que hacerlo, hay que promoverlo, hay que ver cómo la familia puede acompañarlos de alguna manera u otra, pero no es tan sencillo como parece, pero hay que trabajar mucho en eso. ¿Qué tal si vemos los siguientes amistosos de México? Venga. Vamos a verlos, ¿contra quiénes? Yo creo que, por ejemplo, hay que darles oportunidad a los otros porteros, ¿no? Es momento que están buenos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, entonces ya valimos, o sea, no, más o menos. ¿El primer escudo que suelente no lo reconoce? ¿Sí lo reconocen? Sí. Bolivia. Sí, Bolivia, muy bien. Bolivia, Uruguay y Brasil. Brasil. Pues miren, muy buenos juegos, pero así como estamos nos van a golear los tres, ¿eh? Pues no. De Estados Unidos está bien. O sea, Bolivia no. Uruguay y Brasil, pero Bolivia. Qué malo, Bastian. Bueno, es que a lo mejor y Bolivia sale con mejores goleadores que México. Está muy buenas estas prácticas, porque todos estos juegan en la Copa América. Sí. Y ya vienen a la Copa América. Bueno, contra Venezuela, Jamaica y Ecuador, ¿no? Jamaica. Yo digo que el que le da más problema es Ecuador. Sí, Ecuador. Jamaica más o menos. Venezuela no. Yo creo que se tendría que ganar, aunque bueno, hay que ver. Contra Jamaica. A Estados Unidos le costó mucho trabajo. Exacto. Ecuador es un gran equipo, ¿eh? Sí. Y Venezuela, la verdad es que, pues no tanto, ha mejorado y ahorita no trae mal equipo. No trae mal equipo. Pero, pues creo que sí puede ganarles. La cosa es, pues pasas y ya te enfrentas entonces a un Uruguay, un Brasil, una Argentina. Ajá, y ya se complica más. Ahí se complica. ¿Creen que México tiene equipo para competir en la Copa América? No. Yo digo que no. No. Quizás porteros sí, pero jugadores no. Es que no son malos jugadores. Para mí mi portero tiene. No son malos jugadores. Son buenos. O sea, Malagón. Pero no se entienden en cancha. Exacto. O bueno, o a lo mejor y sí, pero con una mejor directiva de acomodarlos mejor, de saber cómo ocuparlos. Es que también casi no juegan juntos. O sea, no se entienden mucho porque, bueno, es un tema justo de ser seleccionados. Exacto. Pero, pues no juegan juntos, no se conocen, cada uno tiene su manera de juego, son muy individualistas. O sea, se ven ellos, se ven cada mes o cada tres meses. Pero eso le pasa a todas las elecciones, ¿no? Casi. Sí. O a muchas, o sea. ¿A la mayoría? A la mayoría. Es la historia, ¿no? Ayer. Por eso hay que aprovechar todos los partidos amistosos. Hay que ver si la federación de alguna manera, aunque sea con los de la Liga MX, como se pueda, pueden hacer como que microciclos, ¿no? Entrenamientos semanales, algo para ir, para mejorar. Pues bueno. Vamos a ir a toda velocidad y vamos a empezar con la Fórmula 1. ¿Cómo le fue a Checo? Quedó quinto. ¿Quinto? Para mí le fue... Otro maletota. Pero creo que... Otro maletota. Creo que le fue mal en carrera porque sacaron que algo en el piso del coche estaba mal. Pretexto. No, no. No, pues no puedes correr. Es que Checo literalmente va contra su equipo y la fía, o sea, tiene a todo en contra a Checo. Y para que quede quinto, o sea, no es algo malo. ¿Saben qué pasó? ¿Quién quedó primero? ¿Tuvo problemas? Primero quedó Sainz Jr. Lo arrebasó, creo que fue a Westapen. Qué bueno por Sainz porque demuestre que a pesar de que ya se va, que lo cambian por Hamilton y que gane. A mí lo que me dijeron del Checo, de lo que le pasó, es que en los cascos llevan como una especie de viseras. Sí, sí. Que van cambiando, ¿no? De acuerdo a... Son como desechables, va a decir. Y esas, es rarísimo que pase, pero se cae en el piso, pero algún momento se puede meter como que a la maquinaria del coche y entonces esa visera es la que... Afecta. Le afectó al Checo y su co-equipero, Prestapen, pues también tuvo un problema de frenos, ¿no? Sí, le empezó a salir humo del coche y se incendió en boxes. Pero bueno, oye, los de Ferrari ahora sí, muy bien. Muy bien. Un 1-2. No es fácil, ¿eh? Un 1-2. Ferrari, Ferrari, McLaren, McLaren. Ferrari, Ferrari. Red Bull. Red Bull. Ahí está, mira, Sainz. Hasty. ¿Se acuerdan a Sainz hace poquitito lo operaron en el apéndice? Sí, del apéndice. Que no pudo competir. ¿Cuánto pesaba su apéndice para no poder ganar? Dice que era la de la mala suerte el apéndice. ¿Alguien aquí le han quitado el apéndice? A mí. ¿A ti? ¿Hace cuánto? A los 5 o 6 años. ¿Por qué? Ay, ¿tan chiquito? Sí. ¿Por qué? Es que se llama apendicitis escolar. Es cuando de estar jugando no vas a ser del baño. Entonces, todo se te acumula aquí. Ok. Te tienen que abrir y todo. ¿Y cuánto tiempo? ¿Se la acumula qué? Primero me... Sí, sí, sí. Ay, un saco ahí de popó. Estuve, primero me hicieron una cirugía y no cerraron bien los hilos, entonces me tuvieron que volver a llevar al hospital otra vez. ¿En dónde te operaron a taquería o qué? ¿En el link? No, no. Cierto. Oye, este, ¿alguien me han operado del apéndice? No. No, no. ¿De algo los han operado? A mí se me gusta pasar al baño. A mí se me gusta pasar al baño. No, pero el apéndice... Y fíjate que, no sé, creo que en términos generales, no sé si ustedes sepan, no se ha encontrado en realidad una utilidad al apéndice. ¿A poco? ¿Qué tal? Sí, o sea, es algo vará, pero como que prácticamente no se sabe muy bien cuál es su función. ¿Qué tal si vemos cómo va Checo Pérez en la... Ahí está. A cinco puntos de Verstappen. A un punto de Leclerc. Bueno, pues ahí está, en tercero, ¿no? Digo, la cosa es que... Bueno, puede... Es que el Checo como que se le tiene que... Pues si no exigir, pedir el subcampeonato. Subcampeonato. Pero, espera, mira. Falta mucho. Tampoco exigir el primer lugar, pero el segundo. Como la temporada pasada, que quedaron uno o dos. Y con un dominio espectacular, ¿no? O sea, que solo un gran premio fue de Ferrari y todos los demás fueron de Red Bull. Sí, pero hace mucho que no se veía que no estuvieran los de Red Bull en el podio, ¿no? De Singapur del año pasado. ¿En qué lugar creen que quedó Checo la...? ¿En toda la temporada? Toda la temporada. En tercero. Segundo. Oigan. Segundo igual. Pues aquí les hicimos, este, nos preparados, este, digo, dentro de lo mismo, unos de... ¿Cómo serían sus coches de Fórmula 1? ¡Ay, a ver! A ver, ¿qué tal? ¡Madrísimo! A ver, a ver, a ver. Aquí tengo el orden, a ver. ¿Cómo sería el de Rodrigo? A ver, vamos a ver. Un escudo de la América, yo creo. Vamos a ver. Un escudo de la América. No sé, hoy viene del Real Madrid. ¡Ah, no! ¡Hola, diora de aventura! Me encanta, mi favorito. ¿Cómo ves? ¡Ay, Ro, está bien padre! Me encanta la de aventura. ¿Quién es ese señorito? Finn. Ah, no me da padre. ¿Te gustó el coche o no? ¿Eh? Con el uniforme y todo, ¿te gustó? Me encantó. ¿Sí? Me encantó. ¿Le cambiarías el color? No. ¿No? Me gusta mucho el morado. Oye, ¿y ese mono qué? ¿Cuál es su poder? ¿En qué la gira? Pues, digamos que él no tiene mucho poder. Él es un humano, pero tiene un perro mutante que se transforma en todo. O sea, el chido es el perro, ¿no él? El perro, pero él es el que se liga a la princesa. Él es el que se liga a la princesa. Gracias al perro, el perro lo ayuda. Él solito se la liga, pero el perro es el que hace todo el trabajo duro. ¿Y cómo se llama el perro? Jake. Jake. Ok, es un perro mutante. Perro amarillo. Bueno, muy bien. A ver, vamos a ver ahora, este vedo aquí loja para el orden, el de Bastian. Ay, Bastian está padrísimo. A ver, no, a ver, no lo voy a poner. ¡Ah, mío! Ah, ahí está. ¡Hola! ¡Hola! ¡Him Kong! ¡Wow! ¿Qué se trae ese peinado, no? ¡Ah, está cool! Creí que ya existía, porque... El peinado... Sí, sea muy real. El peinado, sí, mira, tienes como... El peinado sí está como del gorila, ¿sale? ¿No? ¿En serio? Pensé que yo era más... A ver, pon cara de gorila. Algo así, ¿no? Pon cara de mono. O sea, más o menos. Pon cara de gorila. Ahí está, idéntico. Ahí está, mira. Idéntico. Vean los dientes. Ahí está, mira. Solo se puede trabajar en una imitación de un gorila. No, pues, o sea... Ahí va. Pónganlo de portada en una revista. De modelo. Muy padre, ¿no? A ver, me gustó, me gustó. Ahí está. Sí, está padre. Muy padre. El de Alexis. Alex. A ver, a ver, a ver. A ver, Alexis, ándale. ¡Guau, Alexis! ¡Guau, Alexis! De piloto Rugrats. Ese sí los conozco. Son los Rugrats, ¿va? Son Rugrats. ¿Él cómo se llama ese personaje? Carlitos. Carlitos. Es el que habla así como si tuviera la nariz así. Carlitos Sainz. ¿Están de moda los Rugrats? ¿Todavía se ven? Sí. Sí, hicieron una serie nueva. La pasan en el 5. Hicieron una serie nueva de los Rugrats. En Nickelodeon. De Nickelodeon y en el 5. Que es nueva. Ok. Y esa ahorita está pegando mucho. En el 5 la pasan a las 7, ¿no? De la mañana, de la mañana. Muy bien. A ver, Mateo, vamos a ver el tuyo, Mateo. A ver. A ver. Ándale, miren, está precioso. Yo creo que es el de Porcho. Está precioso. Es el tuyo. No, es el mío. Córsele, córsele. Es el tuyo. Es farsa, señor productor. No, no, volteé la cámara. ¿Por qué hice? Está en la cámara, no. A ver, se lo pusimos a la inteligencia artificial. Pero. Y la inteligencia artificial, lo que dijo es, como es muy inteligente. Ese carnalito no le puede ir a Monterrey. Tiene que ser de Pumas. No. ¿Cómo ves? ¿No? Bueno, o sea. ¿Cómo pusieron la inteligencia artificial? No, ahora sí se equivocó, ya digo. O sea, juego en Pumas, pero no. Ahí está. Juegas en Pumas. Pero no le voy, ¿no? Bueno. María José, vamos con el de María José. A ver. A ver. Sí, fue el tuyo, o sea, está padre. A ver. A ver. Que diga Pumas, mire, está padre. ¡Ay, qué rosa! Era muy tú. Ah, mire, fue súper bonito. Mira, ¿te gustó? Sí. ¿Te gustó muy bien, María José? A ver, el de Pamela nos da tiempo de verlo. A ver, Pamela. A ver. Ay, me hicieron uno. El tuyo sería así como una estaquita, yo creo. No, 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 no. Ah, esta, mira. Ay, qué padre. ¿Por qué me pusieron este muñequillo? Bueno, regresando del corte, a ver si vemos el de Poncho. ¿Ese no era el de Mateo? Venga. ¿El de Poncho va a ser igual el de Mateo? No, 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 no. ¡Tres, uno, corte! 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 ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! Desde el autódromo Hermanos Caliente. El autódromo Hermanos Caliente está presente para una emocionante carrera de bólidos, para que vivamos toda la emoción de la Fórmula 1. Pero aquí, en nuestro autódromo. En nuestro autódromo. A ver, ¿cuántos cochitos hay para los chavos? ¡Cinco! Pues agarren, a ver, escojan primero su cochito, son tan amables. ¿Tres, me llevaste? Yo quiero. ¡Y, pobre Bácero! Pues ya. Ya no me quedo. Ah, bueno. ¿A ti no te tocó? ¿Tocó, tocó? Sí. Ah, bueno, ya tienes uno. Bueno, ¿tú lo tienes? ¡Oh, my God! Me aviento de panza. Te doy el mío. Venga, Pab, sí. Ah, bueno, gracias. Ahí está. Me voy a poner de cuesta. ¿Sí tienes, va? Venga. Ok. ¿Listos para la competencia? ¡Listo! No te juegues que no se quema de juego. Ahorita alguien. Tenemos que ganar las mujercitas. Va a ganar. Así que empezamos nosotros. ¿Qué te parece? Pero a ver, vamos a ver. Primero, de ahí, toquecito. Aquí es... ¡Ahí! ¿Quién queda más cerca del precipicio? Ah, ok, ok. O sea, adecuado. Uno por uno, ¿ok? Si nos caemos... Velas. A ver, allá llegó tu cochecito, paldera. ¿No era hasta allá? A ver. Hasta acá vamos a hacerlo primero. Ya hay más cochecitos, ¿ok? ¿Quién le juega a coches? Un concha de oro. ¿A ti? Órale, es como una lancha. Yo quiero este. Venga, ¿empezamos contigo, te parece? Sí. Bueno. Este es tuyo. ¿Estás lista? Entonces, a ver. La cosa es leve, leve, quedito. Ya sabes. Lo más cercano aquí está el... Lo mismo, pero más caro. Venga, ¿lista? Una. Como lo quieras empujar tú. ¡Venga! Buena. A ver, vas. Por acá, tranquilo. Bueno, se salva, se salva. Mira, ya estás echando para atrás. ¡Sí! Nadie hizo nada. ¿Te va a caer? No, hombre. ¡Ay, pelas! Ya perdiste. No lo confío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay! Buena. ¿Paz? Ah, no puede ser. ¿Quién más? Paz. Órale. Bueno, peor que el mío, no puedo ser. ¿Paz, Pam? Ahí les voy más, ¿eh? ¿Listo? No me empuje. Bueno, bueno, sí. ¿No está al revés el carro? Ah. Es que está raro. No, pero sí está raro. Es que sí está raro. O sea, ¿cuándo ha visto uno así en el periférico? Ah, pues nunca. Ahí les va, ¿eh? Listo. Venga. Ver, tapa en dos. Ya fue, ya. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, creo que yo lo tiré al revés. No nos puedes defraudar, Ponchito. Échale. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Poncho! Le hizo así. Le hizo. De verdad, yo no lo conocía. Así que, ganadores. Primer lugar. Alexis. ¡Alexis! Segundo lugar. Tercer lugar. Yo. Y ellos van a jugar los tres que... Los tres, pero sí. Fui yo, pero perdí. Estos tres, agarren su cuechito, por favor. Y ahora, como son finalistas, ahora es a ver quién lo deja más cerca, pero de esta línea. Se pasan, es pelas. Órale. ¿No me pasé? Órale. Pelas, ultra pelas. Venga, ¿quién va a pasar? Igual, ¿impiezas tú, María José? Venga. Venga, marido. Venga, venga. Tú puedes. Y se fue. ¡Pelas! Marito, yo no, yo no. Eres muy fuerte. Bueno. ¿Está lista? ¡Pelas! 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 ¡Pelas y tantito si lo haces? ¡No! No, no puede ser que tan bien. ¿No? ¡Ah! Se repiten. Se repiten los tres, se me fuegan. Puedes que haber hecho esto, que se quedará. No querías acabar con esto. Con que lo hubieras hecho así. Ah, pero lo quería hacer bien. La dejaste. A ver, finalista. No, este es el mío. No, este es el mío. Ok, otra vez. Yo, yo, Luz. Venga, vamos a ver, lista. Tranquila, ya viste que se fue. Venga. Venga, papá. ¿Qué? Venga. No, no, no. Quedó confundidísima. ¿Qué haces? El carrito, eh. ¡Pas! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! No se va, no se va, no se va. ¡Uy! ¡Ese es un brazo! Concéntrate, tranquilo, tranquilo. No la pases. ¡No, mira! ¡El ganador! ¡Ay! ¡Bateo! A ver, ahora todos, todos. Una carrerita. Vamos a tirar al mismo tiempo. Conchito, yo tengo. El que quede más. Aquí cada día gana, ¿no? Y el que se... No, tú ya ganaste. Bueno, pero gana la otra competencia. A ver, acomódate. La fórmula, uno, dos. Sí, porque no cabemos. Gánala un poco para... Mateo ganó la fórmula uno. Este es el que gane la fórmula dos. Gané en el autódromo caliente. Ok. Hermanos calientes. ¿De acá? ¿Tú aquí también, Marius? Por favor. ¿Tú ganaste la fórmula uno y esto es la fórmula dos? Vamos a ver. A la de tres, ¿ok? Los autódromos calientes. Una. ¿Pasar la de allá? Tiene que llegar. O sea, el más cercano a esta. Todos a la de tres, ¿ok? Una, dos y tres. Gané. No, no es justo. ¿De quién es? Bueno, volvió a ganar, volvió a ganar. ¿De quién es este? Mío. Bueno, viste a ganar. Bien. ¿Este de quién es? Mío. Se fue en tranza. ¿Cuál tranza? Se fue en tranza. Muy bien, vámonos a Café en Aliente. Vamos. Ay, no, no dejo los carritos. Rodrigo tiene superpoderes y se teletransportó y se volvió a teletransportar. Y vámonos para allá. Véganse, chavos. Pásenle, pásenle, amigos, pásenle. Venga, Mariela, son todos tuyos los chavos. Ay, Dios mío. Hoy tenemos cosas muy interesantes, Marijo y yo, que contarles porque después de mucho tiempo, por fin volvemos a ver a los Yankees y a los Diablos juntos en el Jarpelú, en la Ciudad de México. ¡No! ¿Yo le iba a los Yankees? ¿A poco? Yo le iba a México, pero pues a los dos le voy, pero por ahorita como vinieron acá, pues... Yo le voy a cubrir con tomateros. Vámonos a los tomateros, que parece que tienen como el lobo de unos paquerías que se llaman el naranjito. ¿La han visto? ¿La taquería? Sí. ¿Sabían que ellos no juegan juntos desde 1968? Sí, desde 1968. Ni yo había nacido, imagínense. Exacto, desde hace mucho no los veíamos aquí juntos. ¿En serio? Y aparte de que no los veíamos, pues resultaron victoriosos, ¿verdad, Marijo? Sí. ¿Quiénes? En la de hace mucho tiempo también. Los Diablos ganaron. Los Diablos, amigo, ganaron. Ayer, porque hoy están jugando, ¿no? Pero ayer sí ganaron. Hoy también están jugando o jugaron. Sí, están jugando ahorita, están jugando, sí. No, pero ayer sí ganaron, muy bien dicho. Exacto. Oigan, ¿y a ustedes les gusta el Harpelú? ¿Ya fueron? Sí. Sí, yo también he ido. ¿Creen que es un estadio de nivel? No lo conozco. ¿No lo conoces? Yo no lo conozco. ¿Cuál conoces de BASE? El de Tomateros. Ok. Y cuéntanos un poquito cómo es. Pues está muy padre, la verdad. Van ganando los Yankees. La afición, la gente. 3-0 en la tarde. La silla, la silla. Están medio pobretones, pero... Ahí estamos viendo en la otra. ¿Quién va a los Yankees? Contra México. Y estuvo... Contra los Diablos. Van perdiendo los Yankees ya. Digo, van ganando, van ganando. Ah, basta. Pero los Yankees. No importa. Le ganan los Diablos. Esa era la segunda. Sí, yo le voy a los Diablos, pero... O sea, le voy a los Yankees y a los Diablos. A todos, pero... ¿Tres la de los Yankees? Sí, tú traes la de los Yankees. Pero porque esa era mía. Muy bien. ¿Por qué quemó su hermanita? Las dos, pero pues... Esta ya era la única. Oye, ahora sí cuéntanos, Marijo. Bueno, estuve investigando y la mascota de los Diablos Rojos se llama Rocco. ¿Lo conocen? Sí. Ayer estaba vestido de... ¿Han ido al estudio de béisbol? Sí. ¿Ustedes de qué le ven forma a la mascota? Es como... Es un perrito. A ver, miren, ahí está Rocco. Para que lo vean más o menos. Es como un alma que... Es un perrito. Es como un perrito. Ándale. Con cola de diablo y orejas de diablo. Es como un lobo, pero con... ¿Alguna vez vi una caricatura de Scooby-Doo? Sí. Como que se parece, pero en gris. ¿Sí, no? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Disculpenme, es que ya ando medio. Pero sabían que... Caricaturas. ¿Sabían que Rocco antes era un... ¡Oh, qué fuerte! ¿Gorila? Era un gorila, pero lo reemplazaron en el 2002 por un perro amorfo. Un perro amorfo es de esos que se paran. Bueno, ajá, se paran. Miren, también ahí está la fotito. ¡Ay, eres tú! ¡Ay, qué bonita! ¿Eso hace cuánto fue? Hace, creo que fue... ¿Hace cuánto fuimos? ¿Pelo negro? No. Sí, porque el año pasado no fuimos. Sí, hace creo que ya hace dos años. No me acuerdo, pero ahí estoy. ¿Se te ve el pelo negro? Sí, se te ve el pelo diferente. ¿Te lo pintaste? ¿No? A mí la primera vez que fui a un partido de diablo, lo pudo la pelota. O sea, batearon, salió mal y me caí a la pelota. Eso es de buena suerte, ¿sabías? Sí. ¿Y a quién más le ha tocado la pelota? ¿Bastien, te ha tocado la pelota? No, pero he estado cerca. ¿Sí? Bueno. ¿Se te resbaló? No, hasta allá, pero casi... Marijo, ¿qué más hay? Y vas a volar, ¿no? Sí, exacto, pero pues... Cuéntanos. Square Rocko se presenta en los juegos de casa para animar al público. ¿Han visto que interactúa mucho? Sí, se saca la playera y se pone a bailar. O se cambia el letraje. Sobre todo yo creo que es un gran bailarín. Baila canciones de modas. Ajá, exacto. Sí. Así que a ver, vamos a verlo. ¿Por qué no lo vemos bailar? ¿Quieren verlo bailar? A ver, a ver. Ya lo han visto. A ver, a ver. Mueve el bote, roco. Bailarín. Mueve el bote, roco. Ya llegó. Mueve el bote, roco. Rocco, el bailado. Ahí va. El rojo. A ver, ahora sí. Vamos a retar a Bastian a que baile como el bas. Bastian. 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 Baila. Así. Échate tu mejor paso. Tu mejor paso. Sí, sí, sí. Échale Bastian. Venga, Bastian. Dale, dale. Más rojo, échate el gusanito. Venga. El gusanito. El gusanito. Tú también lo haces el gusanito. Ro baila. Sí. A ver, Bastian, es el gusanito. A ver, Bastian. O sea, brincar y caer. Ajá, y hacerlo así. El gusanito es más como el que más... A ver, Bastian, a nosotros nos... ¡Oh! Así. No sé. ¿Quién es talento? Luego vas subiendo y bajando. Oye, tiene talento y Bastian estás fuerte. Bastian bailarín. Más o menos. ¡Ay! Nada, casi nada. Mateo, vas. No. Vas, Mateo. Venga, Mateo. Pero saca tu mejor paso. Lo que sea. El gusanito. Va. A ver, gusanito. El... ¡Ay! ¡Ay! Dios, Dios mío. ¡Ay! 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 Eso fue más el pasito del Raúl. ¡Ay! 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 Entre Bastián y Alexis, ¿cuál es tu toma? No, no sé quién es. Digo. No sé quién es Bastián. No sé quién es Bastián. Entre Bastián y Alexis se lo llevó porque se ve que trae buenas referencias en el baile. Raúl Alejandro. Yo voté por Alexis por los tenis que brillan. Entre Ró y Mateo, ¿por quién votan? Yo por Mateo. ¿Por Mateo? Aunque Ró estuvo bien, la verdad. Yo creo que Ró lo hizo técnicamente mejor, pero Mateo le echó el poncho de terminar hasta el otro foro. Terminó hasta el otro. Raúl Chilaquila. Sí. Ró. Pero a ver, los nombres de las mascotas. ¿Cómo ven si adivinamos? A ver, vamos a ver. ¿Adivina qué? Adivina. A ver, es de producción y vamos viendo. Adivina. Adivina el nombre de las mascotas. Ay, sí sé cuál es. ¿Están listos? Ese está muy fácil. Tienen que levantar la mano primero. ¡Tres! Les tengo que contar. A ver, vas, Bastián. La C. La C. El primero es exactamente bien. Philly Fanatic. Philly Fanatic. Ay, eso yo dije. Bravo. ¿Mandé? Philly Fanatic es la... Exacto, Philly Fanatic. ¿Se llama la mascota? El original. Philly Fanatic. Está muy padre, pero sí lo ven original. Es muy bien. Sí, está bonita. Está bonita. Pero, ¿qué forma? Parece una planta como de las... No, parece de Barney. Es como un oso verde. Ajá, sí, ¿no? Parece como un oso hormiguero. Un pájaro. Un oso hormiguero. Es tipo... Ponchito, ¿de qué le ves, cara? Es tipo dinosaurio. Es como de un marciano, ¿no? De un marciano. De un marciano. Es extraterrestre, vaya. Yo lo veo como pájaro. Es de Barney. A mí me parece que es muy bueno. A mí me parece que es el mejor. No, es un pájaro, una gallina y algo. Sí. Está padre. Una gallina verde. A ver, siguiente producción, por favor. Vamos a ver la siguiente. Es de Barney. Barney. ¿Cuál es? Venga. La B, la B, la B, la B. A ver. La... Boulberg. La C. La C. No. Yo creo que es la A. Exacto. Mateo, respuesta correcta, la A. Muy bien. Freebird, Freebird. ¿Les gusta? Está padre. Sí, fíjate que sí me gusta. Se parece como al logo que yo pondría si tuviera una rosticería. Ah, bueno, sí. Sí. ¿No has pensado poder una rosticería? Pues, mira, fíjate que sí lo que... Rosticería Pamela. O sea, sí pondrías tu rosticería, pero rápido te acabarías tu marca. Rosticería Pamela. ¿Cómo ven? Rápido te acabarías tu mercancía. Ah, ¿me estás diciendo gorda? No. No. No, gracias. Pero es muy rico el pollo rostizado. Fíjense que en estas preguntas... Dani, yo con Concho. Es cierto. Siguiente producción, por favor. Vamos con la siguiente pregunta. Y es, ¿adivina la mascota? El nombre de la mascota. Dino. 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 Dinger. 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 ¿Tú? Dinger. Yo digo Dinger, pa. Dinger. La C. C. A. C. Sí, es la C. ¿Cuál es, Marijo? Sí. Bueno, es... Dinger. La C. Bien, esto. Bien. Bravo. ¿Les gusta eso? Fíjate que de este me gustan más los colores. Es un hirno, sabría morado. Ah, es que todo es tan padre. ¿Cómo lo ves tú? ¿Le hace falta gimnasio como a mí o...? Sí. ¿O está bien? Le falta comer más. ¿Te parece a ti? Casi todas las mascotas del béisbol son como para... Pamela. Sí, pues sí, apenas y como para mí. No, no, no. Bueno. Pamela. Mande. ¿Te parece a ti? Pamela. Pamela. Aquí me están dando una pisoteada arrastrada. Carabe tapatillo. No digo que se es gorda. Es que la neta está muy rico en los pollos. Ah, sí. Sí. Oye, ojo. ¿Qué? 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 Bien, Ro. Muy bien, gracias. Yo también lo sé, por favor, producción, porque aquí yo... No quiero, no quiero pensar bien. Bajando el ánimo bastantito. Todo esto de letra. A ver, díganos cuál es la correcta. De letra A, B o C. ¿Tú, Bastián? B. 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 A. Marijo. B. Frank. Yo voy por Yogi, la C. A. Clark. Bueno. Marijo. A. Bien hecho. Vi la C en el pecho y dije, seguro es Clark. No, no lo vamos a... Él me gusta su gorrita. Es como... No sé el equipo. Ah, me acuerdo que Bad Bunny tiene gorrita, pero no tiene pelo. ¿Qué? Así es, Martín. Falso. Se parece a mí, se parece a mí. ¿Te parece a Ro? A Ro, a Ro. ¿A Rodrigo? Ah, sí, es cierto. Porque trae aquí su... Closop a Rodrigo. Trae su gorra. ¿Y a quién le van de la MLB? ¿Tiene equipo? Diablo. Yankees. Diablo. L.A. Diablo. O sea, ¿aquí de México o de allá de Estados Unidos? ¿De Estados Unidos? A los Dodgers. L.A. L.A. A los Astros. L.A. A los Astros también, sí. L.A. L.A. New York. A ver, tenemos otra, ¿no? Otra mascota, creo. A ver. Oh, my God. A ver, productor, échanoslo. 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 Échanoslo para acá. A, B, C. Ese es el Cruz Azul. El Cruz Azul después de la pandemia. A ver, ¿ves sean tú? A, B o C. Se dio a B. Tú, Alexis, la B. No, la A. Mateo. Yo la B. Ro. La B. La B. Bien. Oye, Ro, sí le sabes, ¿eh? No te sientas mucho, ¿eh? Bueno. Oigan, y bueno, ¿cómo se la pasaron hoy? Very good. Muy divertido. Pero se la van a pasar mejor porque les tenemos algo. Platíquenme, ¿qué fue lo que más les gustó del día? México. México. Bueno, no. No, pues ninguna decepción. Bueno, a mí me gustó hablar de la decepción ante Estados Unidos. Sobre cómo Pamela se comería todos los pollos de la rostucería. Me encantó cómo Ro me piso. Yo me arrastró, me dijo gorda, pero rica. No. Elena. ¿Pero qué creen? Marijo, miren. Llenita de amor. Llenita de amor. Llenita de amor. Bien dicho, Ro, bien dicho. Gracias a todos. Pues bueno, muchas gracias. ¿Quieres poncho? Esta dinámica. Ahorita voy, gracias. ¿Esto es un programa de...? Cámara 3. ¿Quieren? Dos, tres. ¡After School!